Hola a todos y a todas, en este segundo videoblog vamos a acercarnos un poco a lo que ha sido el día de hoy durante la conferencia y también os voy a explicar un poco mejor el tema de las elecciones que está explicado por escrito en el propio blog. Durante el día de hoy es el primer día de conferencia, oficialmente empieza mañana pero hemos tenido un primer día de agenda no oficial para conocer mejor a las delegadas pero sobre todo empezar a abordar ciertos temas que se van a tratar y empezar a ganar tiempo por así decirlo durante los momentos de discusión oficial de la propia conferencia mundial. Durante el día de hoy se ha vivido en dos partes, según el tipo de delegada que acudía para las jóvenes delegadas menores de 30 años ha habido la posibilidad de hacer un juego de pistas por Hong Kong para conocer mejor el movimiento mundial y que vendrán ahora, de hecho a las 6, a contarnos cómo ha sido el día. Por otro lado, el resto de delegadas han podido profundizar en los temas más importantes a debatir para poder ganar en conocimiento o empezar a hacer ciertos debates sobre ciertos temas. Hemos elegido, junto con las catalanas, quedarnos aquí a pesar de que, pues como yo u otras delegadas teníamos menos de 30 años porque creemos que es más importante estar en las partes de contenido y de hecho ha sido un punto algo polémico para algunas organizaciones miembros el que se separase a las delegadas de la agenda. Más allá de eso, durante el día de hoy ha habido dos sesiones repartidas por idioma porque ya sabéis que hay tres idiomas oficiales, tanto el inglés como el castellano como el francés e incluso se hacen sesiones opcionales de árabe en ciertos momentos y se ha trabajado sobre todo en tres temas principales el tema de la cuota, que hay un cambio importante el tema de los estatutos, la nueva constitution de WAX y el nuevo centro mundial. Nosotros hemos acudido prioritariamente a los temas estatutarios de la new constitution como os contamos en las sesiones anteriores que hemos tenido preparatorias dentro de la FEJ y aquellos que no, pues ahora lo sabéis, es el tema más importante para nosotros lógicamente un cambio estatutario cambia mucho como funciona una organización y bueno, se plantea el voto estatutario con cinco opciones distintas por un lado, votar sí o no a un cambio de personalidad jurídica y a un montón de cuestiones que en principio no modificarían sustancialmente lo que tenemos ya cambiaría la estructura jurídica a pasar a una CIO, una Charity Inter-Something Organization una organización de caridad según la legislación británica sin cambios sustanciales más allá de eso y otros cuatro cambios que se van a votar por separado sobre otros temas como son un nuevo tipo de voto de voto por correo y telefónico el que se pueda delegar el voto, es decir, si alguien no puede acudir a una conferencia mundial que pueda delegar su voto en otra organización miembro y que se pueda cambiar también, crear una nueva categoría de miembros miembros sin voto pero con cuota y esos son básicamente los principales puntos de grandes cambios que supone la Constitución para aquellos que no lo sepan, hubo un primer borrador en noviembre que fue modificado en marzo y podemos además avanzar que dentro de esos cambios que se han empezado a cambiar en el borrador se ha cambiado una de las cuestiones que para nosotros eran vitales que era el cambio de membresía se hablaba de beneficiarios de WAX como las chicas y las mujeres jóvenes y no teníamos muy claro si eso podía suponer un cambio de la interpretación de los estatutos en cuanto al papel de los hombres en WAX y de los niños eso ha sido modificado lo cual no implica, como sabéis que el Consejo Mundial es el que realmente tiene mayor competencia es el órgano supremo y por tanto podría haber una reinterpretación de los estatutos en esos temas pero es una gran señal que se han planteado muchos cambios en el borrador que inicialmente desde la FEJ teníamos algunas dudas igualmente sigue habiendo muchas dudas sobre muchos de los cambios que se plantean se puede entender que haya un cambio de personalidad jurídica porque es cierto que es mucho más ventajoso económicamente y es mucho más ventajoso para la responsabilidad legal de los representantes que pasemos a ser una charity pero hay ciertos temas que son por lo menos una oportunidad pero también un gran riesgo como abrir el voto por correo abrir el voto delegado, etc. sobre todo porque no está definido no está explicado en estos estatutos cómo va a funcionar qué temas se pueden tomar qué temas no quién puede ser miembro sin voto pero con cuota pueden ser cuestiones positivas pero pueden ser cuestiones negativas y como no está claro hay mucho debate sobre estos temas y sería mejor postergarlo a una decisión de otra conferencia mundial cuando esté claro estos temas el Consejo Mundial es un poco reticente porque el proceso legal es complicado pero bueno, en eso estamos y en eso se está hablando y se está debatiendo más allá de eso y deseos cuestión positiva sobre los estatutos hemos estado tanto en la sesión en inglés como en la sesión en castellano se han hablado de lo mismo pero como los delegados y delegadas son distintas y es un tema importante hemos considerado importante estar porque al final salen informaciones nuevas por ejemplo que la delegación del voto podría ser más votos que uno solo a un país es decir que un país podría tener 100 votos de 100 organizaciones eso al final pues el Consejo Mundial nos ha dicho que no está claro y que se tiene que definir en un procedimiento posterior así que esa ha sido una de las grandes dudas más allá de eso más allá de ese tema que hemos hablado durante el día de hoy os quería adelantar un poco cómo funcionan las elecciones al Consejo Mundial en WAX en la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts como bien sabéis el Consejo Mundial que es el máximo órgano tiene 17 personas de las cuales 12 son electas directamente por Conferencias Mundiales y 5 son las presidentas de las distintas regiones que tiene WAX que las eligen en sus Conferencias Regionales en nuestro caso la Región Europea que se elige cada 3 años un año antes de las Conferencias Mundiales de esas 12 personas tienen un periodo y un mandato de 6 años y no se eligen todas de golpe se eligen una mitad cada 3 años y la otra mitad los 3 años posteriores con lo cual se garantiza siempre que al menos 6 miembros de esos 12 pues tienen ya una experiencia de 3 años y pueden traspasar el mandato a los nuevos 6 miembros y bueno se garantiza cierta continuidad y cierta estabilidad en la plataforma de esas 6 personas que se eligieran en esta conferencia hay hasta 15 personas que se presentan el voto de la Federación Española de Guaidismo no es claro ya que hay sesiones aquí misma en esta misma conferencia para poder conocer mejor a las candidatas conocer su opinión sobre ciertos temas y poder hacer un voto muchísimo mejor considerado y muchísimo más concienciado con muchísima más información pero lo que sí que es claro y os podemos adelantar desde la Federación Española de Guaidismo tal y como hemos hablado con la delegación catalana nuestro criterio de elección va a ir por un lado muy claro cuál es la opinión y la visión de esas candidatas sobre cuál debe ser el rol de los hombres y los niños en la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts ese va a ser el principal criterio de opinión de nuestro voto pero por otro lado también pues valorar un poco las competencias las habilidades garantizar la diversidad geográfica y regional y la pluralidad de los miembros y bueno pues en función de eso valoraremos las seis candidatas que votaremos desde nuestra delegación y bueno ese ha sido un poco el día de hoy ahora nos toca una última sesión donde las delegadas jóvenes que han ido a conocer Hong Kong volverán y nos contarán mejor qué han hecho y bueno también tendremos la cena y lógicamente espacios para poder compartir con otras delegadas muchas gracias y mañana os contamos más seguir visitando el blog chao 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 chao